Tu amor de noche me llegó Y un claro día se me fue Maligo el sol que se llevó Tus juramentos Tu amor de noche me llegó Y un claro día se me fue Maligo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Todo el día mi gracia mía La noche apaga mi rincón Porque ella viene a recordarme Que no soy nada sin tu amor Y la noche me viene a mi gracia de volver Enloquecer y la noche caerá en mi ansia Porque te espero y creo en ti Que me atormentas sin piedad Que no eres todo para mí De noche sueño en nuestro allí Y cuando me llega despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero A mi besar Y enloquecer A mi gracia vuelve Enloquecer Enloquecer Enloquece Y enloquecer Enloquecer A mí me hacía correr Y bajaba a mí Y a jajajaja La noche me hace de verdad Que no soy nada ¡Suscríbete al canal!